Tomamos la decisión de buscar a mi hermano Maynor Alexis Castillo Villagrán, que cuenta con 27 años de edad. Él está desaparecido desde el día jueves. Él desapareció a eso de las 2 de la tarde y hasta hoy fecha no hemos sabido nada de él. Estamos en búsqueda y por eso hemos organizado esta pequeña búsqueda. Vamos a ir de cantones en cantones de aquí de Mazatenango para ver si alguien tiene alguna información que nos puedan proporcionar. Se pueden comunicar al número de teléfono 5422 94 57, ya que hasta el día de hoy nosotros no sabemos nada de él y estamos preocupados. La última persona que lo vio salir de casa fue mi madre. Ajá, él cuando salió de la casa, él vestía un pante color negro, camiseta gris con negra y sandalias. Él no porta ningún documento de identificación. Si alguien tuviera información de él que nos hiciera saber, llegara por el teléfono 5422 94 57. Hay una madre sufriendo. Mi madre está quebrantada, ella está devastada, sufre al no saber nada de mi hermano, ¿verdad? Yo le suplicaría. Yo le suplicaría.